¡Hola, hola, hola! Un nuevo vídeo del canal de tu canal, Real Madrid-Fen, y vamos a hablar del partido amistoso entre España y Suecia. Partido que no solamente era el partido en sí, sino todo el contexto y todo lo que gira en torno a la selección últimamente, que sospecho que no nos vamos a quitar hasta que mínimo se acabe el Mundial. ¡Hola, hola! Como delantera de centro, Esther. Lógicamente es un partido amistoso en el que, bueno, que sirve para hacer probaturas y para estar haciendo experimentos. Realmente, como análisis de cara a la realidad, es un poco complicado porque se plantean este tipo de partidos. Sobre todo para ir encontrando la onda con tus compañeras y poder ir provocando automatismos también. Ir viendo cómo van encajando las piezas. Para la selección sueca, no. Para la selección sueca es una selección muy rodada, con mucha experiencia, y, bueno, pues hay que generar ciertos automatismos, pero no es como lo que ocurre con la selección española, que tiene que empezar casi, casi desde cero. Lo primero que me llama la atención es que Bilda siga con su 4-3-3, que, bueno, no es que sea criticable. Yo creo que con las jugadoras que dispone yo me iría hacia otro dibujo, tal vez. Y confío en que si esto hubiera sido un partido de competición, no hubiéramos salido con la misma organización. Básicamente, durante 20 minutos, Suecia pasó por encima, porque por pizarra, Suecia estaba mejor colocada. Había, para mí, dos cuestiones. Entonces, el comportamiento táctico, para entendernos, en el que Suecia acumula a muchas más jugadoras en el centro del campo que las españolas, y no dejaron ni jugar a la selección española, ni, bueno, y las suecas estuvieron tocando casi a placer, por simple y llanamente, no ya entrando en la calidad de las jugadoras, sino por número, es que era inviable. Por lo tanto, entiendo que esto en competición oficial no hubiera sucedido. Y el componente psicológico, para entendernos, ¿no? El del entorno. Yo creo que esos primeros minutos, para las jugadoras, fueron de muchos nervios y complicados mentalmente. Curiosamente, creo que con el gol se quitaron un poco ese peso de encima, ¿no? Creo que consiguieron abstraerse de todo lo que está suponiendo el caos que está habiendo en la selección española, y todo ese, esa bipolaridad que está habiendo entre las que están a favor y las que están en contra de toda la situación de esas 15 jugadoras y Vilda, ¿no? En el que las jugadoras que jugaron ayer, por ejemplo, pues no tenían la culpa. De esto ya hablaremos un poquito más tarde, porque, de verdad, que creo que se le está haciendo también mucho juego a Vilda. Creo que la gente que está haciendo hincapié en ese punto, para desgastar la posición de Vilda, creo que está justamente haciendo lo contrario, está provocando el efecto contrario. Bueno, en cuanto al partido, ya digo que yo creo que se quitaron un poco de encima esa presión psicológica delante de los espectadores y de ellas mismas, ¿no? Esa sensación de nos merecemos realmente estar aquí. Y se encontraron con el marcador en contra y entendieron que era un partido que, en cualquier caso, había que pelear. Eso creo que es la lectura, para mí, más significativa de todo el encuentro. Es decir, un grupo de jugadoras que no han jugado de manera muy, muy habitual, porque no estamos hablando de que jugó el Real Madrid, estamos hablando de que hay jugadoras que son de otros clubes, a pesar de que hay mucha gente que insiste en este punto. Pero esa sensación de nos han llamado cojas, nos han llamado prácticamente que no merecemos estar aquí, nos han insultado, faltado al respeto, y corremos el riesgo de que de aquí salgamos marcadas para siempre. Creo que hicieron un ejercicio de sufrimiento y de personalidad, más allá de lo que es el fútbol en cuestión, muy digno, y creo que la cara de satisfacción de las jugadoras, que también me ha sido criticado, fue ese sentimiento de, hey, estamos aquí, somos nosotras y vamos a echar para adelante. Hubo cambios, lógicamente, al ser un partido amistoso hubo cambios. Fijaros que, por ejemplo, en cuanto a posesión, estoy viendo ahora el total, 65% para España, 35% para Suecia. Creo que esto en un partido oficial tampoco va a ser así. Vi discusiones hablando de si Suecia se había tomado en serio el partido o no. Volvemos a repetir, esto es un partido amistoso. Las lecturas tampoco tienen que ser un análisis de juego, de hecho es que no lo vamos a hacer en este vídeo, porque creo que no es el momento de los partidos amistosos. Bueno, ¿quién más salió? Bueno, como sustituciones salió una tal Nuria Rábano, que creo que del Real Madrid no es. Salió Maite Oroz, salió Marta Cardona, que fue la que marcó gol. Hubo muchas oportunidades en general, por parte de los dos equipos, para haber marcado más goles. La verdad es que fue un partido, yo creo que para El Espectador también bonito de ver. Alba Redondo marcó un gol. En fin, que tuvo sus cosas. Creo que, lógicamente, el equipo que dirige Bilda tiene muchas, muchas cosas que hacer. También el equipo sueco tiene muchas cosas que hacer. Y luego vamos a ver el punto del contexto del partido. Lógicamente, había mucha gente esperando una goleada por parte de Suecia, que no se dio. Y, bueno, ese ataque hate a las jugadoras que están jugando en la selección española, curiosamente. No sé, es una asociación bastante curiosa. Hordas de gente que, además, están viniendo desde dos aceras muy concretas, o una especialmente muy concreta, que, bueno, pues, defienden o quieren defender la postura de las jugadoras. Lo primero de todo es que creo que tenemos que entender que la situación es esta. Es decir, no vamos a hablar de si la selección española es más o menos fuerte, porque es lo que hay. Yo creo que no nos podemos estar dando cabezazos contra la pared. Por cierto, eso me recuerda también otra discusión acerca de las palabras de Aslany. Bueno, que Aslany dijo unas declaraciones y se han tomado, pues, según el bando en el que parece que hay que colocarse, se han cogido mal. Bueno, lo primero que hay que decir que yo no creo que Aslany dijera nada del otro mundo. Lo primero, porque entendemos que Aslany, el español, no es su idioma nativo. Tiene dificultades durante la entrevista en saber realmente escoger las palabras. Estructura más o menos bien la oración, pero tiene dificultades en coger las palabras. Entonces, depende de lo que queremos demostrar que dijo Aslany, entendemos una cosa u otra. Aslany lo que dijo es, claramente, hay un grupo de jugadoras, que son jugadoras importantes, que tienen cosas que decir. Entonces, hay que hablar y que ella hubiera hecho lo mismo. Claro, se entiende como, ella hubiera hecho lo mismo, ¿el qué? El montar este pollo, pues, ¿qué es lo que está diciendo? Pues que hay que hablar, ¿no? Yo creo que no es nada fuera de lo normal. Aslany no conoce todos los detalles, no tiene por qué conocer todos los detalles. Se ha ido a hablar, se ha hablado. Rubiales lo dijo muy claramente hace unos días. Rubiales en el programa del partidazo de Cope, dijo que efectivamente había habido varias conversaciones con las jugadoras. Que no habían pedido el cese de Bilda, que textualmente le habían dicho que el trato de Bilda era exquisito y que no se iba a abrir ninguna mesa. Ya lo que estaba hablado, ya no había más que hablar. Y que el camino era el que ya estaba marcado. Y que, por lo tanto, la convocatoria de las jugadoras que había ahora es lo que hay ahora y ya está. Lo que se necesita. O sea, no salió del último discurso oficial de la federación. A esas palabras de Rubiales nadie ha replicado. Nadie ha dicho, yo no dije que el trato de Bilda era exquisito. Pero, luego, creo que lo que venga ya sobrevenido, da igual. Habrá un reportaje, habrá un documental y habrá una entrevista dentro de cinco años. Seguro. Hablando de esto, seguro. Pero es que no es el momento de hablar dentro de cinco años. El momento de hablar fue hace un mes. Ya están llegando tarde. No hay que hablar dentro de cinco años, no. Había que hablar hace un mes. No lo han hecho. Se les ha dado micrófonos, se les ha dado programas, se les ha dado redes sociales. Han tenido métodos suficientes para aclarar todos los puntos de vista y por qué están en esta situación. Y no lo han hecho. No me vale de nada que dentro de cinco años en un documental intenten justificar, o alguna trate de justificar, su posición o sus historias. Hay que hacerlo en el momento que toca, que era, ya digo, repito, ya va en tarde. Sobre todo esta oleada de odio generalizado hacia las jugadoras que están yendo a la selección española. Por parte, por parte de algunos, no digo que sea toda la bancada de cierto equipo de fútbol, ni mucho menos, de una parte. Hay que decir que se le está haciendo el juego a Vilda, se le está facilitando el juego a Vilda. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor, concretamente, para un entrenador de fútbol, que cerrarse en el vestuario con tus jugadores y decir ¿Sabéis una cosa? Ahí, ahí fuera, no creen en vosotros. Ahí fuera están buscando y están escudriñando vuestros errores. Entonces, nadie cree en nosotros. Tenemos que demostrarles de lo que somos capaces, porque nadie cree en nosotros, solamente en los que estamos aquí. Están haciendo que el bloque, el bloque de grupo, cada vez sea más sólido. Y se demuestra con las caras que está habiendo, o que hay, al final del partido. O sea, que si ese trabajo no se le había ocurrido a Vilda, resulta que la gente se lo está haciendo. Porque es un discurso que cala muy rápido y funciona muy bien. Y para las jugadoras que están ahora mismo sufriendo esa situación, que están siendo señaladas constantemente y menospreciadas, es una manera de demostrar y de callar bocas a toda esta horda de odio que está cayendo sobre ellas. Estamos hablando, y la gente en general quiere focalizar esto en un Barcelona-Real Madrid. Y no es así. No hay más que ver, que por un lado en ese grupo de 15 no solamente hay jugadoras del Barcelona, pero también hay que ver que de las seleccionadas no hay gente del Real Madrid. Y tampoco hay gente solo y exclusivamente del Atleti y Loa o del Valencia. Es que también hay gente que va convocada del Atlético de Madrid y gente que va también convocada del Barcelona. Entonces, ojo con hacer un frente. Y esto va también un poco por el periodismo, porque claro, es más sencillo estar vendiendo periódicos con el eterno discurso Real Madrid-Barcelona, pero es que no es verdad. No es cierto. Es verdad. Y un poco retomando el hilo de las declaraciones de Aslani, que decía que no era la mejor selección española. Claro, es que cuando tienes una limitación para escoger jugadoras, ya no puedes tener la mejor selección. Porque ya no puedo escoger a las jugadoras que yo quiero. Ya hay por lo menos 15 que yo tengo que retirar. Que esas 15 sean las mejores no tiene por qué. Creo, de hecho, que algunas sí que lo es, pero de esas 15 hay alguna que no merecía estar para mí, para mi gusto, ni siquiera entre las seleccionadas para la Eurocopa. Que tenían un rol que a Vilda le entusiasmaba, un rol jerárquico que a Vilda le gustaba. Y que, otra vez ayer, dijo que había gente que lo que quería era que estuvieran al 100%, y que jugaran al 100% y con la mente al 100%, lo cual quiere decir que tú, Jorge Vilda, has puesto a jugadoras que no estaban al 100% y tú, Jorge Vilda, lo tienes que saber. Si no lo sabes, mal porque no lo sabes. Y si lo sabes y las pones, mal porque lo sabes y lo pones. O sea, que no me vengas ahora que es que hay jugadoras que no estaban al 100% y justifiques la Eurocopa porque había jugadoras que no estaban al 100% y esta es la situación que tenemos. Llegaremos al Mundial, muy probablemente no tengamos a todas las jugadoras que nos gustaría tener a todos, pero, repito, os queda igual. La situación es la que es. La situación de ciertas jugadoras parece que es el llamar para mediar con FoodPro. Y una situación muy triste. En Inglaterra ayer hubo varias decenas de miles de espectadores viendo el partido de su selección. En otros países también se fue a más de 30.000 espectadores. Y en España, que estamos hablando, fíjate, de tantos líos y tantos líos y que hay 15 jugadoras que no quieren venir a la selección y aún así generas un grupo de jugadoras y una selección de bastantes quilates, de muchos quilates y el poco público que hay. Y es porque el fútbol femenino en España no tiene tracción porque, entre otras cosas, entre todos nos estamos provocando y estamos haciendo un frenazo al fútbol femenino. Nos estamos poniendo constantemente palos en las ruedas. La primera es la Federación Española de Fútbol, que es la primera que debería de estar tirando del carro. Pero es que somos todos. Federación Española, Liga de Fútbol, aficionados que nos estamos tirando los trastos a la cabeza, jugadoras que no están haciendo bien las cosas, colegiadas, es que, en fin, es un poco todo y es bastante triste y creo que deberíamos de hacer un... Bueno, los periodistas también, los periodistas encargados del fútbol femenino que no están haciendo ni un solo favor, es terrible. En fin, yo creo que todos deberíamos de irnos al rincón de pensar y ver en qué situación estamos y realmente a dónde queremos llevar el fútbol femenino y limpiarnos de tantos líos que tenemos. Porque la verdad es que la situación es bastante triste. Bueno, siento acabar así el vídeo, con ese... algo de pesimismo general, más que por la parte de la selección, por parte del fútbol femenino en global. En un momento en el que creo que además el fútbol femenino en España tiene muchísima calidad. Es que está... es que lo hemos visto. Es que te faltan 15 y da igual. Llamas a otras 22 y tienen una calidad enorme. Pero no estás siendo transformado por ese impulso en cuanto a llamada a la afición. En fin, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid. Un saludo y a la Madrid.